En la mente de esos jóvenes que piensan, joven que me escuchas, toma mi consejo En la mente de esos jóvenes que piensan, joven que me escuchas, toma mi consejo En la mente de esos jóvenes que piensan, joven que me escuchas, toma mi consejo En la mente de esos jóvenes que piensan, joven que me escuchas, toma mi consejo